Bueno, Gabi, ¿qué tal? Buenos días, bueno, trabajando siempre a full. Sí, estamos a full organizando el desfile Grand Summer 2016 para este domingo a las 21 y 30 horas en la Casa Italia al frente de la panadería ideal. Es un desfile que va a estar muy lindo. ¿Para que el tiempo acompañe? Esperemos que el tiempo nos acompañe. Las casas que hemos convocado en esta oportunidad son casas de Córdoba, Saturnara, de Roca de Dama y de Acabia de Anfune, como siempre, participa Cecilia Carrizo con su casa de Agustino Cuero y el negocio de Belina Zambrano y el negocio de Luciano Castro. Así que los esperamos a todos. Va a haber un show interesante y comercios de acá de la ciudad de Anfune. ¿Quiénes se suman a conducir? A auspicia. Bueno, tenemos gente, como siempre, que colabora con nosotros de acá en la ciudad de Córdoba y acá en la ciudad de Anfune. ¿Y quiénes van a estar conduciendo? La gente de Conectados. Lucía Mireti. Bien. ¿Cuál es la idea de este desfile? La idea, como siempre, todos los años nosotros hacemos, como tenemos como emprendimiento económico esto, hacemos dos desfiles y este año, lamentablemente, por cuestiones personales, no pudimos hacer el desfile de primavera-verano que había sido proyectado para el 22 de diciembre. Entonces, ese desfile, digamos, lo estamos haciendo ahora, 7 de febrero, con el auspicio y acompañamiento, como siempre, de la Municipalidad de Dianfune, que le agradezco profundamente porque siempre nos están ayudando. ¿Cómo está trabajando el hogar? ¿Y el hogar estamos... ¿Mucha actividad? Sí, estamos con mucha actividad. Los chicos están haciendo los talleres de verano, están participando de la escuela de verano aquí en el balneario municipal. Y a la tarde, gracias a la gente que colabora, voluntarios, tenemos clases de folclore, clases de danza, hay una fundación que también nos está ayudando. Y bueno, tratando de que el verano, hasta el inicio de la clase, los chicos tengan actividades. No nos olvidemos que el hogar alberga niños con problemáticas sumamente complejas. ¿Complejas? Muy complejas. Hemos ampliado el grupo coetario, estábamos trabajando de 0 a 12 años y en este momento, bueno, han ingresado jovencitas, bueno, que es muy difícil el acompañamiento, digamos, debido a las problemáticas sumamente complejas. Yo le pido a toda la sociedad que nos acompañe porque el hogar es de todos. Y bueno, a mí me sorprende a veces que la gente, a veces la gente colabora un montón, pero hay mucha gente que, bueno, que critica sin saber. Yo a todas esas personas que no conocen el hogar y no saben de la obra que estamos nosotros llevando a cabo, yo los invito a que vayan. ¿Que se acerquen? Que se acerquen, que pasen, que vean cómo duermen los chicos, cómo son las habitaciones, los chicos participan en la decoración, en la pintada de sus dormitorios, en el patio. Yo quisiera que se acercaran. Es muy fácil ingresar porque hay distintos calles donde se pueden incorporar o como voluntarios. Necesitamos gente que nos aposite, nos acompañe porque la problemática de la violencia es un problema que va creciendo y todos somos parte. No tenemos que juzgar ni criticar, solamente acompañar, hacer sugerencias y acercarse. Porque desde afuera todo se ve muy fácil. Hay que involucrarse muchas veces. Hay que involucrarse porque, como vuelvo a repetir, las problemáticas están sumamente complejas. Hay muchísima droga aquí en Gianfunes y los jóvenes están a meacer de muchísimos peligros. Entonces, bueno, tratemos todos de colaborar. Repetimos entonces la invitación para el domingo. Sí, el domingo los esperamos a todos de las 21 y 30 horas en la Casa Italia, intercepción domingo 9 de julio, perdón, a este desfile Glanzander 2016 para que ustedes vean todo lo que hace a la moda Otoño-Verdadón. Verano 2016, Otoño-Invierno.